Bien, se coloca el cabresto por el medio de la V del bozal y se empiezan a dar vueltas para ajustar el bozal al tamaño del bozo del caballo. Se aprietan las vueltas. Aquí vamos a poner como ejemplo tres vueltas y las riendas se hacen pasando el cabresto por el medio del bozal nuevamente y se ajustan a largo que cada quien utiliza. Ahí están, estas son las riendas. Quedan así. El resto del cabresto se sigue dando vueltas por encima del bozal. Aquí vamos a rematar con dos vueltas y yo acostumbro pasar el cabresto por el medio de las dos riendas de esta manera. Ahora, aquí abrimos las vueltas, metemos el cabresto, se jala, apretamos las, jalamos las riendas, apretamos el cabresto y debe quedar la rienda derecha, la rienda izquierda y el cabresto en medio. Y por el frente el nudo se ve así. Tienen un excedente y las vueltas. Espero les haya gustado y ojalá les sirva de algo. Gracias y adiós.